Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo ya ver Prepare-se para grandes emoções Cuando me enamoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!